En entrevista con el exgobernador Fausto Vallejo, en exclusiva para la voz de Michoacán, rumbo al proceso electoral del 2021, Fausto Vallejo Figueroa, una de las figuras políticas más prominentes de Michoacán, habla de sus afinidades para la sucesión en la gubernatura y de cómo las luchas intestinas al interior del partido al que ha pertenecido por décadas ha desvirtuado a tal institución. Yo no tengo problemas con los PRIistas, no pienso mi existencia en pertenecer a otro partido. Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán. Al tiempo, y nosotros lo dijimos también, ¿se acuerda?, cuando aquella forma tan… así es el poder, así es el poder y así es la política, hay que reconocerlo, como cuando el gobernador Fausto Vallejo había pasado por un problema de salud que lo tenía al borde de la muerte, yo no sé de dónde agarraba fuerzas el licenciado Fausto Vallejo para estar allí en la gubernatura, desde que inició su campaña empezó a estar enfermo del hígado, pues casi le adjuraban que iba a morir de esa enfermedad del hígado, tenía problemas en el hígado, él no era gente de bebidas alcohólicas, pero en fin, algún problemilla tuvo allí de cirrosis, me imagino, son cosas muy personales. Hizo su campaña y a medida que iba avanzando en su campaña, iba deteriorándose su salud, pero él con una energía seguía, entró a la gubernatura, ya delicadón, y luego se le viene el problemón heredado de la delincuencia organizada, que se metió hasta la cocina. Él en lo personal me platicó cómo casi estuvo secuestrado por el grupo que vino de la Ciudad de México, que mandó Peña Nieto, tuvo que por su enfermedad trasladarse a Estados Unidos, atenderse, tenía ya un doctor, su puñado era doctor especialista en la ciudad de Chicago, y esos lapsos se estuvo en el integrato Jesús Reyes, Jesús, ahorita se me fue el apellido, cómo regresaba un poco más fortalecido, pero en esos trances el representante, el señor Castillo de Peña Nieto, fueron agarrando el poder en Michoacán. El licenciado Fausto, un priista de toda la vida, y que al lado de lo que sucedió, pues no tiene comparación su honestidad, su verticalidad, yo siempre lo dije, en el sentido de que lo que decía normalmente lo cumplía, solo que materialmente por condiciones políticas o económicas no pudiera, no lo cumplía, pero es de los políticos todavía que cumplían lo que decían, hoy es muy común que se desdigan, la mayoría, de todos los partidos prometen una cosa, te dicen esto, no cumplen, a los proveedores los tienen por ahí sufriendo de años quebrando empresas, en fin, en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Entonces, es un político porque afortunadamente lo tenemos con nosotros y está más fuerte que nunca. En esas, pues, se puso ya muy grave y tuvo la suerte de que le llaman, tenemos ya dispuesto un hígado para trasplantárselo, véngase y pues inmediatamente se traslada allá a Estados Unidos. Mientras aquí, pues, se consolida todo el rejuego con este representante de Peña Nieto de Michoacán para hacerse del poder y de los presupuestos. Al gobernador interino también lo presionaban, le pusieron ahí una trampa también fuerte para tenerlo también controlado al grado que, este, regresa el gobernador. Regresa el gobernador, me platicaba porque yo le hice una entrevista en lo personal. A los dos días de la operación le dice el doctor, señor Fausto, usted está totalmente sano. Usted puede hacer lo que quiera, comer lo que quiera, de todo. Usted haga su vida como si estuviera de 20 años. Y efectivamente regresa y aquí, pues, le dicen, señor, se nombra un interino por mandato y de allá arriba, de Peña Nieto. Lo traicionaron grupos priistas de aquí mismo, de Michoacán, que él formó personas, que él llevó a los niveles altos diputados locales, diputados federales. Así la política hay un dicho que no debemos de aceptar, dice que en política el que no traiciona no avanza. Fíjense nada más, por eso México está jodido. Entonces, ahí estaba ya repuesto y lo quitan, así prácticamente ponen a un, ponen al rector, no me acuerdo ahorita su nombre, Salvador, no sé qué. No, hombre, pues, un científico no era político, pero lo hicieron como quisieron estos señores, ahí peñiz del grupo de Peña Nieto, hicieron lo que quisieron del Estado de Michoacán. Y aún así tuvo el valor de enfrentarse al presidente de la República, Fausto Vallejo, señalándolo, pues, como un presidente incluso corrupto, junto con todo su grupo, señaló a todos los traicioneros del PRI michoacano, pelos y señales y cómo hicieron tranzas y todo. Y después le hicieron mala imagen también a estos grupos de su mismo partido al licenciado Fausto Vallejo. Pero ahí está, salió y demostró, y hoy más que nunca, todo lo que dijo e hizo fue cierto. Cómo corrompieron al PRI, cómo destruyeron casi a este partido. Él lo señaló con pantalones, por eso le reconozco al licenciado Fausto Vallejo su valentía y como político. Hoy hay un reportaje muy amplio del licenciado Fausto Vallejo, un buen político. Hubiera sido un gobernador extraordinario si no le hubieran dejado en bancos el gobierno y su salud deteriorada. Qué circunstancias de la vida tuvo que afrontar. Y otras más, muy duras. Nuestro reconocimiento para el licenciado Fausto Vallejo. En entrevista con el exgobernador Fausto Vallejo, en exclusiva para la voz de Michoacán, rumbo al proceso electoral del 2021, Fausto Vallejo Figueroa, una de las figuras políticas más prominentes.